Yo te lo pregunté, ¿qué opinas tú con respecto a lo que pasó ayer en La Vega? Bueno, mira, con toda razón, con toda justificada razón, porque esa gente también se está muriendo de hambre. La gente de La Chibera se está muriendo de hambre. Papá, nosotros tenemos cuatro meses sin comida y no es la cota 905. Es toda Santa Rosalía, toda Santa Rosalía. ¿Pero qué pasa? La gente tiene miedo, la gente tiene miedo. Yo también tengo miedo, porque yo no soy la mujer maravilla. Yo también tengo miedo. Yo cobro la pensión, a lo mejor me la quitan. Yo no tengo tarjeta de madre del barrio. Yo no tengo el carnet de la patria. Le di el voto a Erika Faría. Eso es lo que está pasando. La burla y la falta de respeto que hay con nuestros nietos, con nuestros hijos, es demasiado. Y con toda justicia, al gobierno se le va a calentar al pueblo por el estómago. Por el estómago. Está la gente comiendo de la basura. Ayer no le tomé fotos porque de dicha aumento no tengo teléfono. Pero la gente está comiendo de la basura. Los viejitos van a cobrar la pensión. Le dan días bolívares. ¿Qué le pasa a Nicolás Maduro? ¿O es que no está enterado? ¿O es que no ve las redes sociales? Yo le di el voto a Nicolás Maduro. Y no es todo nosotros nada más. Mira. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. La policía, pues, allá va. La policía. La policía. ¿Por qué matraquean los policías? Tienen hambre, papá. Tienen hambre también. Ah, claro. No los voy a justificar. Pero ellos también están mal pagados. Ellos también tienen mujeres. Mira. La policía se metió para mi casa. Y se llevó los modes. Se llevó el café. Se llevó la femenina. Los modes por aquí. Golpearon, golpearon a la hermana de esa... Ah, no. De ella no. Golpearon a la hermana de una muchacha que de Sinamía le dislocaron la cervical. Ah, por defender sus modes. Por defender sus modes. ¿Por qué lo hace la policía? Una femenina va para tu casa, ve cuatro paquetes de modes, se los lleva. Porque allá también le viene la regla. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Es la descomposición que hay. La policía no tiene la culpa. ¿A ellos les llegó la cava? No. A ellos no les ha llegado la cava. Pero ellos se tienen que callar. Porque ellos tienen que cuidar su trabajo. Y no es que yo soy policía, ni estoy de acuerdo con la policía, que me caiga a coñarse en mi casa. No. No. Pero ellos también tienen hambre. Estos también son seres humanos. Ellos también son seres humanos. Tienen hijos, tienen nietos. Son los primeros que roban. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen hambre. Porque si aquí la policía tuviera bien pagada, la policía no se mete con nosotros. ¿Me entiendes? ¿Y es que no debemos esto? A que tenemos hambre, caballeros. Tenemos hambre. Nosotros queremos aquí a Freddy Bernal. Aquí queremos a Erika Faría. Los voceros de nosotros no nos paran ni en amelote. ¿Ah? Porque ellos no saben. Porque saben. A la gente del Consejo Comunal les tocó un premio. Un premio por trabajo político. Y nosotros... Ah, y nosotros... Nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que bajar a dar el voto para ver si nos dan una dádiva. Nosotros no queremos dádiva. Yo por lo menos no tengo departamento, no tengo tarjeta de la patria, no tengo nada. Y tengo mi casa. Pero no quiero dádiva. El gobierno si nos quiere quitar la caja, pónganos la comida en los anaqueles. Y no nos den nada. Pónganos la comida en los anaqueles. Y no nos den nada. Que nosotros veremos de dónde comemos, como estamos haciendo hace cuatro meses. Aquí todos los días tú ves una persona con dos kilos de yuca. Con dos kilos de papa. Con dos kilos de repollo. Para comer repollo. Porque aquí no hay un cartón de huevo, ¿vale? No tenemos una feria, no tenemos una feria campesina. Que el gobierno no las ponga para redimir el cuándo que ganamos. Yo cobro 178 bolívares de pensión. ¿Cómo compro un cartón de huevo? ¿Cómo lo compro? Porque el Inglaterra Pátria tanto para eso. El Inglaterra Pátria.